Casi estafan con el voucher falso a un empresario con 65 mil soles en panetones y chocolates. La víctima detectó a tiempo el delito y avisó a la policía que detuvo a dos hombres que fueron a recoger los productos. Llega el camión y empieza la carga. Salen las cajas y en ese momento aparece la policía. Una estafa por más de 65 mil soles fue neutralizada por efectivos de la comisaría de Surquillo. Los timadores habían negociado, enviado un voucher de depósito falso y desplazado un vehículo para plasmar el delito. El depósito no es real, dinero en efectivo no hay, pero en el voucher que ellos me depositan me dice que es un depósito en efectivo. Durante el día el dueño de este comercio recibió el supuesto pedido del gerente de una empresa que hacía una solicitud navideña. Más de 200 cajas de panetones y chocolates. Para convencer al vendedor envió guías de compra, órdenes y finalmente el supuesto abono en la cuenta. Verifico que es una empresa legal, existe. Me envía la orden de compra, le envío la factura y me dice que si me hace el depósito temprano para hoy día, lo tendría el producto en el mismo día. El plan criminal incluyó el depósito de un cheque sin fondos de un banco diferente al del vendedor. El cual aparece en el sistema y hace pensar que está pagado, pero cuando es detectado se anula. El dinero supuestamente sí está en el banco, pero es un cheque de otro banco. Cuando es un cheque de otro banco, normalmente se hace efectivo al siguiente día. Hoy día está como saldo contable, no saldo disponible. Lo más tarde posible el vehículo llega y dos hombres empiezan a recoger el pedido. En ese momento son intervenidos. Ambos señalaron que también fueron engañados. ¿Qué hemos hecho recién contrato con una persona? ¿A quién le ha dado servicio de movilidad? Recién justo ahorita. ¿A quién le está dando? Todas me pide celular nomás. Me llama el señor Hugo, supuestamente el que se contactó conmigo. Me llama para pedir disculpas del caso, por la tardanza y todo que han venido a cargar la mercadería. El estafador nunca más contestó. Los detenidos fueron llevados a la delegación del distrito. Si usted es un emprendedor, dude de los desconocidos. Confirme los pagos. En estos casos es mejor desconfiar a ser una víctima más del amo. Aquí de la que se salvaron. Vamos con más informes.